En esta tierra lejana y con tanto frío y lluvia Para todos ustedes este parrandón de parte del maestro Nir Molina y su grupo Vallenato Ay, ¿para qué me quieres buscar si tú eras para mí? Oh, guapa, el sabiento, o acá el dolor de fuerza ya que me quedé conmigo Y la mierda es un beso, pero no sabes que mi padre no lo pude dudar Me quedé en el interno, dejaste de rega y partí Que en el norte danse así no te estaba muerto Que entonces para qué decir que no te amabas y no es cierto Que entonces para qué decir que no te amabas y no es cierto Mi hija no te amabas era negra ni cansada Que el peligro viva nunca aleja en su tierra Que la cumplen y el cordobús con gente que iba a estar Todos los colegios de la región sabonera Y el corte motivo a todo el mundo Hasta que llegaste como la sangre de mi perro Quiero que el masaje de mi tierra Y decirme por qué, mi paradoce Que en un día te marché a tener mi tierra Y decirme por qué, mi paradoce Que hice con mil antes Que no sabes que amarte de estos nubes Volaste con rubas que no estuve Más alta ya no pude alcanzar Y el cuarto de las nubes Que baja, que empecé a botar Que baila, pues ya no te amabas Y aquella voz tan grande Pues ya no queda mala Y aquella voz tan grande ¡Vamos! 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 ¡Vamos!